hace rato no hay ni a cual irle y hablando de todo esto vea usted, dicen que el rancho del hombre más del hombre fuerte de Herubiel 136 autos de colección lago artificial marca Higa, con un zoom bueno, pues vea lo que le voy a comentar nada más, por eso le digo que la gente está hasta la madre de todo lo que está haciendo el gobierno de Herubiel Ávila Villegas es inaudito bueno, pues dice que con 40 años de ocupar puestos públicos y amasando fortunas poder político junto a su familia, José Manzur Quiroga, secretario de gobierno del Estado de México, posee un rancho ubicado en la carretera Tlacomulco-Toluca con zoológico y almacenes con una colección de 136 autos, la mayoría Ford Mustang, de acuerdo con descripciones de trabajadores del grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú asignado para construir ahí un lago artificial hijo de su mandarín en gajos la verdad que vea usted esto no tiene perdón de Dios 40 años mamando de la ubre presupuestal bueno, pues ahí lo tiene usted dice que el priista amigo de Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel Rojas pertenecientos al llamado grupo Tlacomulco que ha gobernado por décadas el Estado de México lleva 40 años amasando fortunas junto a su familia al amparo del poder político y también al amparo de la impunidad y no lo oculta al contrario el funcionario del gobierno de Rubiel Ávila Villegas ha hecho público con una parte de su fortuna en sus declaraciones patrimoniales hace seis meses en su declaración 3 de 3 afirmó tener una fortuna superior a los 85 millones de pesos en propiedades empresas autos joyas obras de arte y caballos pero la colección de coches Mustang desde que dice pero la colección de coches Mustang desde que este modelo fue introducido al mercado por la empresa Ford en 1964 a la fecha fue la que más llamó la atención de los obreros de la constructora Grupo Higa a cargo del ingeniero Fernando Morales quienes acudieron a construir un lago artificial al rancho del secretario de gobierno del estado de México ubicado en la carretera Atlacomulco en Atlacomulco y híjole pues esto es imperdonable el cable colección de más de 70 Mustang perfectamente alineados en una bodega con modelo como el clásico Sylvie GT500 el Fastback el Sport Rough el Mach 1 el Bosch el 302 el Bosch 429 el Bosch 351 Cooper descapotable dos puertas o el GT40 en otros dos almacenes también se muestran otras colecciones de más de 65 coches antiguos de obras y marcas los trabajadores de la constructora Grupo Higa propiedad de Juan de Armando Hinojosa Cantú favorecida con millones de pesos en contratos públicos por el gobierno federal y el gobierno del estado de México construye un lago artificial de 20 por 20 en la propiedad privada de Manzur Quiroga Hijo vea usted nada más hijo no 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 vea nada más que que chuladas de maíz prietos puros Mustang de colección dicen que la parte de colección de 336 autos entre clásicos de diversas marcas es esta formusta que guardan en almacenes dentro del rancho del secretario de gobierno del estado de México Hijo pues es imperdonable otro de los obreros añade nos prohibieron que tomáramos fotografías cuando nos quedábamos solos aprovechamos y fuimos a la bodega y el señor encargado de cuidar los coches nos dio permiso de hacernos fotos con los Mustang nos dijo que diariamente tienen que sacar varios coches para su mantenimiento y le dan miedo que los secuestren porque son muy caros de esta manera sus compañeros explican nosotros estábamos impresionados con tanto coche todos hermosos nuevos y nos preguntamos para que quieren tantos coches si no los pueden usar todos aquí es donde te das cuenta de la política si les dejas a estos funcionarios del grupo Atlacomulco para corrupción pues como no le va a dejar para muchas cosas de todo esto es muy lamentable dice que su compañero explica nosotros pues estamos impresionados con tanto coche comentan que en el rancho Mansur Tiroga tienen también una especie de zoológico su hija Ana Sofía Mansur García más es directora de la Comisión Estatal del Parque de la Comisión